Público de World Car Tour México, sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy traemos para todos ustedes nuevamente a Mitsubishi Expander Cross, pero en este caso con todo el facelift de media vida, que seamos honestos, mejora bastante en el exterior y también en el interior en cuestiones de equipamiento. Pero antes de que pasemos a conocerla, no se olviden de suscribir aquí a World Car Tour México para que sigan obteniendo más autos y más información cada semana. No olviden activar la campanita de notificaciones para que sepan cuando estamos subiendo nuevos autos para todos ustedes. Y síganos en nuestras redes sociales. Y ahora sí, damas y caballeros, con todos ustedes, la renovación de media vida de la Mitsubishi Expander Cross. Y ahora sí, damas y caballeros, con todos ustedes. Nuevamente nos encontramos en la cabina de Mitsubishi Expander Cross y de lo primero que vamos a hablar es de la calidad de materiales y de diseño. Y es que en este caso Mitsubishi Expander Cross continúa ofreciéndonos plásticos duros prácticamente en toda la cabina, pero son plásticos duros muy aguantadores. Y en cuestiones de diseño, ahora tenemos nuevos colores y nuevas texturas. Porque ahora tenemos plásticos que asemejan aluminio cepillado, plásticos que asemejan fibra de carbono y algunos detalles en piel sintética recubriendo parte de nuestro tablero y también de nuestras puertas. Hacen que este interior se sienta de más calidad y también un poco más refinado. Vamos a hablar del equipamiento ahora que nos ofrece esta cabina de Mitsubishi Expander Cross. Empezando con nuestro volante que está forrado en piel, que cuenta con ajuste de altura y de profundidad y que tiene toda la botonería necesaria para poder utilizar tanto nuestro sistema de infoentretenimiento como ahora el nuevo clúster de instrumentos que en este caso es totalmente digital y que vamos a poder visualizar toda la información de nuestros viajes en el día a día, consumo de combustible, presión de nuestros neumáticos y en general me ha gustado este nuevo clúster de instrumentos que viene heredado directamente de Mitsubishi Montero Sport y tenemos un diseño bastante atractivo. Del lado izquierdo tendremos el medidor de la temperatura y del lado derecho el medidor de nuestro tanque de gasolina. El encendido de nuestras luces en el exterior es de accionamiento automático y en este caso casi toda la iluminación en el exterior es LED. En la puerta nos encontramos con vidrios y seguros eléctricos y por la parte baja de nuestra puerta espacio de almacenamiento. Mientras que del lado izquierdo de nuestro volante nos encontramos con el botón que es para activar o desactivar el control electrónico de estabilidad así como también el ajuste de nuestros espejos laterales y recordemos que Mitsubishi Expander Cross son abatibles eléctricamente desde los seguros o desde el interior de la cabina. Por la parte superior nos encontramos con una iluminación de domo, el micrófono del sistema de infoentretenimiento así como también un espejo que es de accionamiento manual. Por la parte media de nuestro tablero nos encontramos con la pantalla del sistema de infoentretenimiento que nos ofrecerá Android Auto, Apple CarPlay de manera alámbrica, Radio AM, FM, Bluetooth y esta pantalla ha sido mejorada para ofrecernos más iluminación y mejores colores porque anteriormente con tantito que le diera el sol ya no podíamos visualizar absolutamente nada. Ya no es el caso, ahora tenemos un modo día y un modo noche que se va a ver bastante bien en esa pequeña pantalla. Mantenemos una perillita de volumen y más abajo tendremos las salidas del aire acondicionado, nuestro encendido por botón y ahora pasaremos a hablar del módulo del sistema de aire acondicionado que en este caso es manual pero está digitalizado y ve enfría bastante bien esta cabina incluso en la segunda y tercera fila de asientos. Más abajo tendremos el puerto USB de carga que se conecta directamente con el sistema de infoentretenimiento así como también un tomacorriente de 12 voltios y espacio de almacenamiento. Por la parte de nuestra consola central encontraremos nuestra palanca de velocidades de la transmisión automática de cuatro velocidades, freno de estacionamiento enorme de matraca, dos portavasos de buen tamaño y más huecos de almacenamiento en vez de tener un descansa brazo central. Por la parte baja de nuestro tablero nos encontraremos con un hueco de almacenamiento para nuestro copiloto y una guantera de muy buen tamaño para que puedas guardar todo lo que tú necesites de tus viajes en el día a día y también las papeletas del seguro y en general es una guantera bastante amplia para esta Mitsubishi Expander Cross. Y finalmente vamos a hablar de los asientos y es que en este caso tenemos asientos forrados en tela que son bastante cómodos para esos viajes largos de carretera o incluso viajes largos de ciudad. Tanto asiento de conductor como de copiloto son de ajuste manual y solamente el asiento de conductor va a tener ajuste de altura. Ese es todo el equipamiento que nos ofrece la cabina de esta que es la Mitsubishi Expander Cross. Vamos a ver ahora que nos ofrece segunda fila de asientos, tercera fila de asientos y la cajuela. Ya nos encontramos en la segunda fila de asientos de Mitsubishi Expander Cross y de lo primero que vamos a hablar es del espacio para los ocupantes. Y es que en este caso yo soy una persona de 1,77m y tengo excelente espacio para la cabeza, excelente espacio para rodillas y pies, incluso los pies los puedo meter debajo del asiento de conductor y de copiloto para viajar más cómodo y si tú quieres todavía más comodidad puedes recostar un poquito más lo que es la segunda fila de asientos. En cuestiones de amenidades, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, múltiples huecos de almacenamiento detrás del asiento de conductor, salidas de aire acondicionado en la parte superior de nuestra cabina con su propio regulador de aire para segunda y tercera fila de asientos, espacio de almacenamiento por la parte baja de nuestra puerta y no podíamos olvidar nuestro descansa brazo central con dos portavasos. Pero en este caso este descansa brazo central recordemos que es la plaza central de esta segunda fila porque en cuestiones de seguridad tendremos solamente dos cabeceras, pero sí tendremos cinturones de tres puntos y anclajes isofix para las sillas de bebé. Y bien, para acceder a la tercera fila de asientos podremos retirar casi totalmente la segunda fila y así obtener un pasillo de acceso que nos permitirá acceder a la tercera fila de asientos y ¿qué es lo que vamos a obtener en esta tercera fila? Bueno, en cuestiones de amenidades tendremos un puerto de 12 voltios, portavasos de buen tamaño para cada uno de los ocupantes y en este caso la iluminación de domo se comparte con la segunda fila de asientos. Ahora, el espacio que tenemos aquí atrás, empezando para la cabeza, es bastante reducido para una persona de 1,77m y si la segunda fila de asientos no se ajusta de una manera longitudinal, pues obviamente que van a estar pegando nuestros pies y rodillas todo el tiempo con la segunda fila de asientos. Pero un detalle que debo de mencionar es que debemos de tener cuidado cuando nosotros bajemos la segunda fila porque nuestros pies pueden quedar encajados en alguno de los anclajes de esta segunda fila así que tengan precaución y ojalá la segunda fila de asientos se ponga buena onda cuando necesitemos espacio para nuestras rodillas y para nuestros pies. Y finalmente vamos a hablar de la cajuela y es que en este caso Mitsubishi Expander Cross nos ofrece un portón de accionamiento manual y una vez que se abre esta cajuela nos percatamos de que el espacio que tenemos detrás de la tercera fila de asientos es realmente reducido. Bueno, tendremos más espacio de almacenamiento debajo de este pequeño suelo de cajuela y a los laterales espacio de almacenamiento así como también un kit de herramientas. Pero si tú requieres más espacio y no vienen utilizando la segunda fila, bueno podrás recostarla y así obtener más espacio de carga como para que guardes el equipaje de 4 a 5 personas sin ningún tipo de problema. Requieres todavía más espacio de almacenamiento, podrás recostar la segunda fila de asientos y así obtener una superficie totalmente plana para que puedas meter un colchón y acostarte en tu Mitsubishi Expander Cross. Y la llanta de refacción se encuentra debajo de nuestra camioneta. Ese es todo el equipamiento y espacio de almacenamiento que nos ofrece la Mitsubishi Expander Cross. Llegó el momento de conocer el manejo de esta pequeña SUV de 7 pasajeros. Llegó el momento de conocer el objetivo de la Awater인�후 Mi Nos encontramos al volante de Mitsubishi Expander Cross y de lo primero que vamos a hablar es de la motorización Y es que en este caso se mantiene exactamente igual con respecto a antes del facelift de media vida Realmente este facelift le vino perfecto a lo que tiene que ver con diseño exterior para mantenerla más actualizada Que se vea mucho más robusta y también en el interior para que tengamos nuevos detalles en cuestión de materiales, ensamblado y tecnología Pero si hablamos de la motorización estamos exactamente igual Tenemos el mismo motor 1.5 litros naturalmente aspirado de 4 cilindros que es capaz de generar 103 caballos de fuerza y 104 libras pie de torque Ese conjunto mecánico viene acoplado a una transmisión automática de 4 velocidades y todo el poder del motor va dirigido al eje delantero Algo que debemos de mencionar de esta motorización es que no han cambiado los buenos consumos que tenemos cuando venimos máximo una o dos personas Porque ahí tendremos consumos de entre 11.5 hasta máximo 13 kilómetros por litro en la ciudad Mientras que para la carretera de entre 13 hasta máximo 16.5 kilómetros por litro Ahora algunos de ustedes estarán diciendo Oye Miguel pero eso no es realista solamente vas tú solo o máximo dos personas Cuáles son los consumos que se logran obtener con 7 pasajeros y su equipaje Bueno pues para la ciudad podremos obtener consumos de entre 8.5 hasta máximo 10 kilómetros por litro Mientras que para la carretera serán de entre 11.5 hasta máximo 14 kilómetros por litro Creo yo que en este momento Mitsubishi Expander Cross nos está ofreciendo un buen consumo de combustible Y yo sé que también en este momento muchos de ustedes estarán diciendo Oye Miguel pero la transmisión automática es de 4 velocidades ya es una transmisión vieja y cosas por el estilo Pues déjenme decirles que esta transmisión le viene muy bien a Mitsubishi Expander Cross Sobre todo porque Mitsubishi ha trabajado en ella para que a bajas velocidades Nos otorgue cambios muy rápidos y tengamos buen consumo de combustible Mientras que para la carretera se mantenga a bajas revoluciones Cuando vamos entre velocidades de entre 90 hasta máximo 120 kilómetros por hora Y es por eso que Mitsubishi Expander Cross a pesar de que tiene una caja automática de 4 velocidades Funciona bastante bien sobre todo para consumo de combustible Oye Miguel y en cuestiones de entrega de potencia que tal está Mitsubishi Expander Cross Realmente se mantiene igual a antes del facelift de media vida Con aceleraciones de 0 a 40 kilómetros por hora bastante buenas Tenemos buena entrega de potencia Pero para rebases o incorporaciones ya sea de ciudad o que de carretera Si que tenemos que hundir muchísimo el pedal en el acelerador Y se escucha el esfuerzo del motor cuando requerimos hacer esos rebases o incorporaciones Se va a escuchar muchísimo el ruido de la motorización al interior de la cabina Pero bueno va a ser una rebase o incorporación bastante decente Y hasta cierto punto de manera segura Pero si les recomiendo que no excedamos los 120 kilómetros por hora Porque el ruido de la motorización si que se va a meter un poco más de lo que me gustaría Al interior de la cabina En general el motorcito se me hace cumplidor y decente Para el mercado al cual está dirigido Mitsubishi Expander Cross El siguiente apartado que vamos a tocar es el de insonorización de la cabina Suspensión y plataforma Y es que en este caso Mitsubishi Expander Cross hace uso de puros plásticos duros en todo el interior Pero debo reconocer que la insonorización de la cabina está hasta cierto punto bastante bien Si, si se llegan a escuchar ruidos al exterior de la cabina Pero el ensamblado de la camioneta es bastante bueno Y no se perciben ruidos o rechinidos Eso es algo bastante positivo Además de que recordemos que los vehículos de Mitsubishi son muy aguantadores a largo plazo Así que estos plásticos duros están bien ensamblados Ahora el siguiente apartado, el de la suspensión Debemos de reconocer que cuando venimos solamente dos personas La suspensión hasta ciento punto es algo brincona Pero recordemos que esta es una camioneta preparada para siete pasajeros Y cuando vienen los siete pasajeros Es una suspensión bastante suave Y que se siente muy bien Que absorbe baches, topes, imperfecciones del camino sin ningún tipo de problema Y cuando vamos a altas velocidades de carretera Entre 90 hasta máximo 140 kilómetros por hora Se siente muy bien plantada esta camioneta Más arriba yo no lo recomiendo porque el eje trasero empieza a vibrar bastante Así que tengan precaución en ese aspecto Y en la plataforma, es una plataforma ya que tiene sus años Pero que sigue manteniéndose muy bien plantada y vigente para este 2024 Finalmente vamos a hablar de la seguridad Y es que este sigue siendo uno de los puntos más flojos que tenemos en Mitsubishi Expander Cross Porque solamente tendremos dos bolsas de aire Control electrónico de estabilidad Frenos ABS aunque de tambor para la parte trasera Y en general Mitsubishi nos menciona que tenemos un resfuerzo estructural de la carrocería Y yo sé que ellos se esfuerzan muchísimo por decirnos Las bolsas de aire son el último elemento que se debería detonar en algún accidente Que sea muy fuerte Lo que te debe de proteger es la jaula o como tal toda la infraestructura de nuestra camioneta Pero seamos honestos, hoy en día 2024 ya tenemos todas las opciones de camionetas para 7 pasajeros O bueno casi todas las opciones con mínimo 4 o 6 bolsas de aire Estamos hablando de que Honda BR-B ya nos ofrece 6 bolsas de aire Toyota Avanza ya nos ofrece 6 bolsas de aire En general muchos vehículos chinos de 7 pasajeros que poco a poco van a empezar a llegar al mercado mexicano Nos están ofreciendo 6 bolsas de aire como mínimo o al menos 4 bolsas de aire Y es aquí donde yo digo Mitsubishi Expander Cross es un producto que se me hace muy completo Porque tenemos un diseño, seamos honestos, muy atractivo Que llama la atención cuando vamos en la carretera o en la ciudad Y además de eso tenemos un excelente espacio en el interior para los 7 ocupantes E incluso para llevar un poco más de equipaje Tenemos una carga tecnológica bastante decente Y muy atractiva para lo que estamos viendo con respecto a su competencia Pero el único apartado flojo de esta Mitsubishi Expander Cross es el de la seguridad No es posible que en mero 2024 se nos sigan ofreciendo solamente 2 bolsas de aire En un vehículo que está diseñado para 7 pasajeros De verdad que espero que próximamente y sea muy rápido para un modelo 2025 o ya de mínimo 2026 Tengamos las 6 bolsas de aire Porque este es un gran producto, es un muy buen producto Que tiene una motorización que es muy cumplidora, que tiene buenos consumos de combustible Como ya lo mencioné, buen espacio en el interior Pero la seguridad es uno de los puntos donde flojea Una vez más, yo sé que tenemos refuerzo estructural en toda la SUV Pero si merecemos las 6 bolsas de aire en este tipo de camionetas Pagar poco más de 400 mil pesos por esta camioneta y no tener bolsas de aire Si me dejaría pensando y yo empezaría a voltear las demás opciones que se nos ofrecen Pero seamos honestos, si tuviéramos 6 bolsas de aire Esta Mitsubishi Expander Cross es una de las opciones más completas Que podríamos encontrar hoy en día en el mercado mexicano Y bien, esto fue para todos ustedes la renovación de media vida de Mitsubishi Expander Cross Definitivamente que el diseño exterior les ha quedado muy atractivo Y hemos tenido mejoras en equipamiento al interior de la cabina Pero un punto que no tuvimos mejoras fue en el apartado de la seguridad Tener solamente dos bolsas de aire en mero 2024 No se me hacen justificables por poco más de 420 mil pesos Esta camioneta se me sigue haciendo una excelente opción Por equipamiento, por tamaño, por espacio en el interior Y sobre todo la cuestión de la motorización que nos otorga buenos consumos de combustible Pero seamos honestos, tener solamente dos bolsas de aire Hace que pensemos dos veces en comprar una Mitsubishi Expander Cross ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!